Más de 200 niños del curso de vacaciones útiles de la Policía Nacional del Perú realizaron una pasantía guiada en las instalaciones de la Escuela Policial con sede en el distrito de la banda de Chilcayo. Bajo vigilancia de instructores, alumnos de la escuela y padres de familia, los niños sumamente emocionados recorrieron todos los ambientes. A lo que es seguridad ciudadana, muchas cosas que estamos participando y lo último que estamos haciendo es vacaciones útiles de los niños de acá, de toda esta zona, primaria y secundaria. Tengo 310 inscritos, de los cuales hemos participado hoy día en el conocimiento de la Escuela Técnica de la Policía. Entonces hemos participado de las 7 y 20, unos 220 que han participado acá y ha sido atraído por sus padres. Siendo lo que se busca es que se hace conocer las instalaciones, ¿qué objetivo más busca este mayor? Muy bonito, muy bonito. Les agradezco también acá a la escuela, al general Bustamante, perdón, al coronel Bustamante, jefe de la escuela, que hemos coordinado con él y hemos empezado temprano a hacer este reconocimiento. Para que ustedes sepan, los niños están muy contentos que hemos empezado por dormitorios, aulas, comedores, canches fulbito, las prácticas. Y los niños, niños menores, mayores de niños, están muy contentos de esta parte que hemos conocido en la escuela. Esta escuela es muy bonita y todas las cosas que hemos pasado les han gustado a los niños. Les hemos explicado porque gracias también a los instructores de la Policía Comunitaria y también los instructores de acá de la Escuela Técnica, hemos entrado con todos los niños y les ha gustado. Muy bonito para ellos. ¿Mayora parte de estas visitas, qué otras instrucciones reciben durante el curso de los niños? Tenemos la instrucción en la escuela, perdón, en el colegio Jiménez Pimentel, tenemos la aula que empieza de las 8 de la mañana hasta las 12 horas. Variante, como somos 310, variante entre 200 a 280 diariamente, de acuerdo por el clima y muchas cosas. Pero ahí tenemos mucha instrucción. ¿Por qué? También tenemos profesores particulares que en su buena forma de apoyar también acá a los niños de tan clases. Entonces tenemos muchas cosas que tenemos con los niños durante las 8 y tenemos 9 aulas en el colegio. Eso es lo que estamos todos, hasta el 28 de febrero que termina ya vacaciones útiles. Cada vez que, aparte que tenemos con las juntas vecinales y al terminar las clases vienen todos los padres, tenemos que esperar que a veces se demora un padre, hemos conversado con todos y están muy contentos de que los niños estén recibiendo este tipo de clases. ¿Para qué? Yo también me siento muy contento de que los instructores que estamos participando, también dictando clases, estemos que los padres de los niños están muy contentos. De mayor parte se les imparte conocimientos, también se les imparte mucha disciplina. Exacto, mucha disciplina. Es parte de nosotros y es parte de un niño, debe estar la disciplina. La disciplina es importante. No sé si usted ha visto cómo ellos ya forman, porque si no le instruimos a los niños, no hacen todo esto. ¿Para qué? Para mí estoy muy contento porque desde que empecemos, en forma, ya no es que les estoy obligando, nada, ¿no? Sino que en un principio hemos conversado con los niños y casi no he tenido ningún problema con los niños. Igual que nosotros, empezamos saliendo en una operación de tres, dos, y ellos muy bien cumpliendo las cosas. Es una característica, pero está muy contento de estar proyectándose toda esta forma de vacaciones. Al final de la actividad, los niños terminaron con un compartir en el comedor de la escuela policial. Cabe precisar que el 28 de febrero será la clausura de las vacaciones útiles. ¡Suscríbete al canal!